El funk parece ser una especie de variación mezclando ritmos de electrónica y ritmos del hip hop, inspirado directamente de los samples del Memphis Rap de los 90. Muy presente en la plataforma de Soundclone, YouTube, pero mayormente mayoritario conocido en TikTok, para representar situaciones ocasionalmente de superación o la genialidad de algo agresivo. La música se caracteriza por samples nostálgicos del funk, del hip hop, y a menudo suele ser acompañada de algunas voces de viejas cintas del rap Memphis, combinados con algunos sonidos del jazz. A menudo los samples de estas canciones pueden ser acompañados con sonidos de baja fidelidad al más puro estilo de Luffy, que despliega técnicas del champed and crude, para crear unos sonidos más oscuros. Cabe recalcar que el funk cuenta con más de 100 millones de oyentes en Spotify, SoundCloud, y la mayoría son jóvenes de entre 16 a 30 años. Es el subgénero electrónico de hoy en día que actualmente sigue en crecimiento, y es bien sabido que sigue actualizándose con el pasar del tiempo. Y aquí, en este video, en una cuarta parte de los mejores temas de dentro de este mismo subgénero, te voy a mencionar algunos de los mejores que he escuchado personalmente, con una breve descripción de cada uno de estos productores y de los temas. Y personalmente creía que el subgénero ya lo había escuchado actualmente todo, pero veo que con el pasar del tiempo cada vez hayan una manera más de innovar dentro de este subgénero. Así que aquí les traigo las mejores canciones del funk, parte 4. Es un tema brutal en muchos sentidos, que toma lo mejor de cada género con toques con toques siniestros, además de que tiene un ritmo más del tipo house, y es de lo que a mí me gusta un poco más. Pero también echemosle un vistazo a Sfinge. En su cuenta de SoundCloud, que ya posee un poco más de temas, un tanto diferente a lo que se le caracteriza a este subgénero. Ahora después traemos a un productor ucraniano. Rx, Dx, B y L. Me da mala atención por traer justo el dominio del funk al más puro estilo de lo que lo caracteriza a Mac. Un estilo llamativo del house, y para ser un poco más popular utiliza uno de los tantos remixes, utiliza el tema original de Angry Birds. Tal vez podría ser un poco enganchante, aunque tal vez pueda ser un poco pretencioso al momento de estar engancharse a algo ya establecido popular. Y realmente le dio en el clavo con un oeste, en lo que es uno de los mejores remixes del funk de esta franquicia. Es un productor un tanto variado, ya que si revisan sus canciones en SoundCloud, realmente se arriesga a producir dubstep, thrill brasileño, entre otros subgéneros electrónicos. Pero personalmente, lo que más destaca y lo mejor que sabe hacer, es el funk house. Matador de Dragao, o Matador de Dragones, es el mejor éxito consolidado del productor, Axe May. De Oriundo de Australia, que qué irónico que lo mejor que le salió, fue una canción con tintes más brasileños. Y para variar un poco, agreguemos este subgénero de Brazilian Funk, que este tema por sí solo tiene más de 30 versiones diferentes, solamente con variaciones de diferentes velocidades de audio, unas más rápidas, otras más neutral, vocalizado, vocalizado lento, y de ahí en más, no me siento más con la obligación de recomendar más de sus trabajos, porque ya siento que la mayoría de los temas se alejan un poco un tanto del género. Entrando en denominaciones tal vez un poco más genéricas dentro del mismo subgénero, pero de igual manera si quieren pueden escuchar su trabajo. Eso sí, se van con la advertencia de que muchas de sus canciones no son como este tema en especial. Muchos de seguro habrán escuchado esta canción. Al principio creí que se trataba una canción más del bass house, o algún otro subgénero más antiguo del ADM, pero tengo que decir que para mi sorpresa, este mismo subgénero del que estamos hablando, se denomina dentro del funk house. Rise Hell realmente está casi a la altura, a la altura de Court Hell, aunque creo que a una menor medida, ya que tiene joyas muy buenas, a la vez que canción es bastante olvidable. Aún así, ya se la saben echar un vistazo en algunas de sus canciones, aunque realmente se le puede sacar provecho a lo genérico, yo creo que sí. Trevás Pura es un productor de Brasil, en lo cual tiene dos temas para ofrecer, o por lo menos eso nos hace ver en algunas de sus cuentas, que no sé si realmente a esta altura tiene otras cuentas con otros nombres, pero por lo pronto eso es lo que hay, con un tema que empieza muy bien, pero que conforme pasan las canciones, las expectativas bajan. Y no sé, a mi parecer es lo que me parece esta canción, pero sin demeritar lo bien que hizo este tema. Disfrutable de principio a fin, el tema de Ghost, que creo que hace una referencia al personaje de Modern Warfare 3, ya que cada vez que busco esta canción en diferentes plataformas, siempre aparece una imagen de ese personaje. Del género House Funk, lo hace ser un tema relativamente rápido a comparación de anteriores temas, con aproximadamente ya casi un año de antigüedad de este tema, lo hace ser un tema un tanto recurrente, para simplificar lo que realmente significa el Funk House. Desde el principio hasta el final, esta canción lo hace ser un tema bastante disfrutable, desde el que lo escuchas hasta el final. Llegando a tener de hecho hasta la mitad de la canción, un parón en el cual puedes agarrar fuerzas, para volver una vez más al ritmo principal de esta canción. Por otra parte, Core Health realmente nunca nos decepciona, y ha sido uno de los pilares fundamentales, dentro de este nuevo subgénero del Funk. Si bien hasta hoy en día tiene su propia reputación, cada vez que llega a sacar un tema nuevo, es un tema que realmente se hace un éxito. Pero por esta parte, el tema de Scorpio, es un tanto diferente a lo que he estado haciendo anteriormente, ya que la mayoría de sus temas, siempre se destacan por ser del género Funk House. Y este mismo tema, probablemente podría ser una definición del mismo Funk House, simplemente que un poco más lento. Midnight Dunk, es un productor un tanto variado, que se especializa en varios géneros dentro del ADM, popularmente ya más reconocido, por traer temas más del Drum and B, pero que por su intento de tratar de innovar, dentro de la música electrónica, tiene uno de los mejores temas del Funk, actualmente reconocido. Que yo creo que si realmente este productor, se dedicara a simplemente estar haciendo Funk, siento que realmente le iría muy bien, aunque realmente tampoco siento que desprestigie, demasiado a los otros subgéneros, que llega a ser como productor musical. De características potentes, una canción con un ritmo un poco más lento, define perfectamente, lo que podría ser el Funk de hoy en día. Ahora de ahí en más, les voy a mostrar algunos temas, que se habían estado haciendo popular, actualmente gracias por los memes en TikTok. Y Nueki, uno de los tantos productores del Funk actualmente, que ha estado tratando de innovar un poco en el género, simplemente que mezclando la música clásica, con el Funk. De igual manera representando algunas situaciones, en el cual realmente se nota un verdadero cambio, a través del tiempo, utilizando esta canción. O simplemente la popularidad, que llega realmente a ser un fenómeno de internet hoy en día. Y personalmente siento que este tema, es una muy buena representación, de lo que realmente deberían ser una mezcla, entre la música clásica y el Funk. Mientras que por otro lado, el productor Low Fit Chill, se especializa en varias variantes del Funk. Que definitivamente si te gusta este género, creo que vale la pena un poco, que esté revisando sus redes sociales. Ya que la mayoría de sus canciones, no suele ser bastante recurrente, y suele ser bastante variado, en los estilos del Funk que te está manejando. Pero, ¿cuál es la canción, por la que realmente está en este top? Utilizando la característica, más común que es ampliar, algunas bases del Memphis Rap, con sonidos de muy baja fidelidad, y tratando de innovar en una estética nueva, que representan los nuevos sonidos del Funk actualmente. El tema de Come and Ask Your Funk, para muchos puede ser un tanto aburrido, repetitivo, y sin mucho estilo de una característica, un poco más movida, a comparación de otros géneros más populares, que están sonando actualmente. Supo ser muy recurrente, al momento de estar utilizando, una estética en especial, al momento de estar utilizando este tema, en la mayoría de los TikToks que andan por ahí. Aunque ya a estas alturas, creo que definitivamente, ya perdió el reconocimiento, que tuvo a lo largo de varios meses, y hoy simplemente se quedará este tema, en los recuerdos, como uno de los temas Funk, más utilizados últimamente, a través de TikTok. Y hasta aquí terminamos este video, de las mejores canciones del Funk, parte 4. Realmente las variaciones y estilos, que ha estado produciendo este género, a lo largo de este año, y actualmente este género, sigue en constante cambio, trayéndonos nuevas ramificaciones y estilos, dentro de este mismo subgénero del Funk, que creo que probablemente, la próxima vez que hable sobre este mismo subgénero, van a ser sobre cómo diferenciar, algunos subgéneros del mismo Funk. Y hasta aquí terminamos este video, espero que les haya gustado, dejen en comentarios de igual manera, algunos de los temas más relevantes, que han habido del Funk últimamente, yo he sido un puni verdoso, y chido mis vatos locos.